Buenos días a todos y a todas, y muchos saludos aquí a los colegas también del recinto Metro, que posiblemente existan, o de otros recintos de Interamericana y de otras universidades. Bueno, yo agradezco a Jesús la invitación. Esta mañana voy a presentarles un poquito sobre varias iniciativas que se han desarrollado en el campus para, de alguna manera, provocar lo que es la presencia en entornos virtuales de aprendizaje. Posiblemente ustedes habrán leído el tema y dirán, pues esto parece un poquito absurdo, ¿verdad?, el poder provocar algo que posiblemente para algunos sea imposible dentro de la virtualidad, pero lo cierto es que a medida que pasan los años, a pesar de todas las iniciativas que desarrollamos y la evolución que ha tomado la educación a distancia, aún los estudiantes siguen indicando o señalando que se sienten a veces un poquito solos o aislados en lo que es la educación virtual y en la enseñanza y aprendizaje en sí misma dentro de los cursos a distancia. Así que nosotros hemos, nos hemos dado a la tarea de iniciar varias estrategias, les voy a mencionar algunas, que han provocado al menos activar lo que es la presencia tanto del estudiante como del profesor. Porque sabemos que así como los estudiantes en su momento se sienten aislados, nosotros también nos sentimos un poquito solos dentro del proceso cuando desarrollamos unas actividades muy buenas para los estudiantes y lo que recibimos en este caso pues no necesariamente son los resultados esperados. O en ocasiones me han compartido algunos profesores que hasta desarrollan sesiones virtuales y los estudiantes ni se atreven a hablar. Así que imagínense uno hablando frente a la computadora y no recibiendo ningún tipo de acción de parte de los estudiantes, pues igualmente uno se siente solo. También se puede sentir en la presencialidad, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones a pesar de nosotros estar físicamente juntos podemos estar bien aislados y ausentes y separados del grupo. Así que es simplemente compartir alguna de las iniciativas. Aquí tengo a algunos de los colegas de allá del recinto de Ponce que igualmente pueden dar fe, ¿verdad?, de todas las iniciativas que hemos hecho con el intento de al menos eliminar el sentimiento de ausencia en lo que son las aulas virtuales o los cursos a distancia. Quisiera adelantarles, ¿verdad?, que vamos a hacer esto un poquito informal. En cualquier momento usted me puede interrumpir y puede hacer las preguntas que entiende que sean necesarias. Pero inicialmente esto salió a raíz de un estudio cualitativo que desarrollé y a consecuencia hizo unas recomendaciones de cómo nosotros podemos entonces agrupar esta o crear unas acciones en específicas para crear presencia y se enfocaron unas áreas en específicos que luego le voy a estar hablando un poquito más en detalle. Las áreas fueron interacción, diálogo, comunicación, diálogo, disculpen, liderazgo y el diseño. Esto ha enfocado, ¿verdad?, en si números de teorías que igualmente afirman que la presencia se puede desarrollar, ¿verdad?, dando énfasis en estas áreas en específico. Es preciso resaltar, ¿verdad?, lo que es el significado de lo que es la presencia en entornos virtuales y es darle una representación a lo inexistente, ¿verdad?, lo que es el factor ausencia. Y esto lo podemos hacer, esto lo podemos hacer a través de muchas acciones, ¿verdad?, no tan solo manteniendo una comunicación con el estudiante o tal vez un diálogo o comentando la interacción, sino que también a través de lo que son los contenidos instruccionales podemos provocar presencia en los entornos virtuales. La presencia no emerge naturalmente y eso nosotros lo sabemos. Nosotros tenemos que provocar desde el inicio hasta el final, de la finalización del curso, esta presencia en el curso a distancia durante el desarrollo, ¿verdad?, de diferentes tipos de actividades. Según la literatura existen varios tipos de presencia, podemos mencionar algunas nada más y se hace mucho énfasis en lo que es la presencia social, psicológica y emocional. Se dice que cuando en el entorno virtual las personas están emocionalmente y psicológicamente ya más conectados, pues se genera presencia. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer en todo momento, ¿verdad?, cuando estamos desarrollando el curso en Mirai Procedor. Posiblemente usted me puede decir que usted entiende que está presente en los cursos porque responde los mensajes, porque de alguna manera desarrolla iniciativas que provoquen el trabajo colaborativo o que igualmente provoque la interacción entre las partes, pero no necesariamente podemos afirmar que en efecto los estudiantes en ese entorno se sintieron presentes. Una de las áreas específicas que se enfatizó fue lo que es el diálogo. Podemos hablar de muy diferentes tipos de conceptos que podríamos asociar con lo que es el diálogo. Pudiéramos hablar de lo que es el factor comunicación, podemos hablar de lo que es el discurso dentro de los cursos en línea, pero no es lo mismo comunicar que dialogar. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Son dos cosas totalmente diferentes. Podemos decir que dentro de los cursos a distancia nosotros le comunicamos mucha información a los estudiantes, pero no necesariamente estamos comentando un diálogo entre todas las partes. Yo siempre le digo a los estudiantes doctorales que tenemos en el recinto de Ponce, que es muy importante mantener la interacción y la comunicación entre todos y todos. Yo quiero provocar que el estudiante igualmente tenga una interacción tanto con el contenido para que asimile la información, la internalice, la aprenda y desarrolle competencias, como igualmente yo quiero que él entable una interacción y un diálogo conmigo como profesora. Que la instrucción y la planificación no se vuelva rígida. Que igualmente nosotros estemos abiertos a hacer cambios dentro del proceso instruccional en línea para provocar un mayor aprendizaje al final del camino. Posiblemente antes de iniciar el curso nosotros hicimos una planificación y diríamos que la planificación estaba casi perfecta con un diseño predeterminado, ¿verdad? Ya preestablecido con anterioridad. Pero luego entonces nos topamos con que este grupo es diferente al grupo que tuvimos simplemente el semestre pasado. Y tenemos que empezar a mitad del camino o al principio a hacer ajustes para adaptar ese diseño instruccional y esa instrucción para esa población que tenemos. Nosotros y aquí los colegas pueden afirmar que estamos más adentro de lo que es el proceso del apoyo a la facultad que hace funciones de diseñador de curso. Siempre nosotros le decimos que nunca va a existir un curso perfecto. Que posiblemente nosotros delineemos al inicio un proceso, ¿verdad? Un diseño y creemos unos contenidos. Pero al momento de desarrollar la instrucción es que ahí nosotros le vamos a dar vida a ese contenido. Y lo vamos a volver a transformar. Hay profesores que siguen trabajando y trabajando con el contenido y llega un punto que le tenemos que decir, mira, ok, para. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a empezar con el proceso, ¿verdad? La valoración del contenido. Y ya luego se va a volver a validar y lo vamos a volver a transformar y lo vamos a volver a enriquecer. Así que este proceso es un proceso continuo que lo estamos haciendo en todo momento. Y todos los profesores somos diseñadores en todo momento. Y así es importante nosotros establecer estas actividades que generen lo que es el diálogo dentro de los cursos a distancia. Sabemos que los profesores como los dueños de la palabra dentro de los cursos en línea o en los cursos en general, ya eso pasó a la historia, ¿verdad? Sabemos que el estudiante tiene una función muy importante dentro de lo que es el proceso didáctico. Y aquí entonces nosotros tratamos de provocar lo que es la iniciación de ideas, las reglas de lo que es el respeto, un clima de confianza en este caso, ¿verdad? En los cursos a distancia lo que es la netiqueta, ¿verdad? La retroalimentación, las explicaciones claras, el proceso de mensajería, la discusión guiada, las mentorías y las asesorías, el intercambio de ideas basado desde diferentes perspectivas y aquí entonces se integra lo que es la diversidad, ¿verdad? El respeto a la diversidad. Igualmente los anuncios. Dentro de lo que es el diálogo quisiera destacar unas iniciativas que se hicieron y generaron bastante impacto porque por eso, ¿verdad? Al final los estudiantes demostraron o afirmaron estar bastante satisfechos con esto. Primeramente lo que es la relación académica entre el estudiante y el profesor. Es muy importante al inicio dejar claro cuáles son las responsabilidades que tenemos ambos, ¿verdad? Porque aquí no se trata nada más de que el estudiante es el que tiene una única responsabilidad, sino nosotros como docentes también tenemos una responsabilidad dentro del proceso. Y esa relación académica se establece claramente al inicio con el estudiante. El estudiante la analiza y la acepta al final. Claro, esto termina siendo prácticamente un contrato porque cuando nosotros de alguna manera tal vez pasamos por alto alguna de estas áreas, ¿verdad? Dentro de las responsabilidades, el mismo estudiante es que reafirma, bueno, pues nosotros habíamos hecho este compromiso. Así que yo espero que igualmente todas las partes se cumplan, como por ejemplo en términos de con cuánto tiempo nosotros debemos responderle al estudiante los mensajes. No es lo mismo cuando uno ofrece un curso presencial que el estudiante está en el salón o el estudiante sabe que usted tiene unas horas de oficina, va a las horas de oficina, le pregunta o le pregunta en ese momento en la clase. A distancia el estudiante se desespera un poquito más. Igualmente tenemos los otros estudiantes que nos escriben de madrugada y esperan que igualmente de madrugada el profesor esté disponible y que le responda los mensajes. Así que nosotros tenemos que establecer claramente, ¿verdad? Cómo va a ser esa dinámica de esa comunicación en este caso. En el caso de los diálogos también se resalta lo que es el desarrollo de los foros. Yo sé que muchos de ustedes me pueden decir, pues mira Lisbeth, yo esto lo practico mucho en mis cursos a distancia o en presencial. Yo desarrollo foros de discusión, pero no es simplemente delinear un foro de discusión, dejarlo libre, decirle al estudiante o hacer un área de preguntas, si usted, ¿verdad? Hágame alguna pregunta si tiene alguna duda. Es crear actividades propias de aprendizaje, establecer unas preguntas guías para dirigir este diálogo, esta conversación acerca de un tema en específico relacionado a esa clase que usted esté ofreciendo en ese momento. Lo que a mí en lo particular, en lo personal, como facultad, me ha resultado mucho es el desarrollo de foros de discusión, pero a través de podcast. Y voy más allá. Tengo colegas y aquí tengo al colega, el doctor René Batís. Igualmente ha provocado el desarrollo de foros donde el estudiante aporta, pero a través de videos. En este caso yo lo he hecho, pero a través de podcast. Así se genera, se rompe esto de lo impersonal, ¿verdad? Dentro de los foros de discusión, sino que nos estamos viendo. Es como si estuviéramos presentes, ¿verdad? En esa aula virtual. Y ya los estudiantes a distancia están acostumbrados a hacer videos. De hecho, todo el mundo está acostumbrado a hacer videos en un daily basis, ¿verdad? Día a día lo hacemos, llevamos una bitácora de que hicimos en el día y lo compartimos en las redes sociales. Así que, esto, cómo no utilizar esto, ¿verdad? Como ventaja para formar esta dinámica dentro de los foros de discusión. Y no es más allá de lo que es la respuesta en texto. De hecho, nosotros podemos igualmente evaluar diferentes áreas cuando uno vemos al estudiante exponiendo el tema, ¿verdad? O cuando uno le pide al estudiante que haga una presentación oral, ¿verdad? En la sala de clase presencial. Así que, yo creé en el curso un rencón de la mensajería de voz. Claro, yo establecí unas preguntas y unos temas en específico. Y era preciso ver cómo se daba la dinámica de estos debates, ¿verdad? Pero ellos afirmándolo. Y en algunos casos hasta cuestionando lo que escribían sus compañeros en una manera muy respetuosa. Claro, porque lo que uno escribe se puede interpretar de diferentes formas, ¿verdad? No es lo mismo uno decirlo o igualmente que entonces escribirlo en el área de discusión. Así que se crea este área igualmente para la mensajería de voz y los foros de discusión desarrollados de esta forma. En el caso de la interacción, siempre es importante, yo siempre digo que mejor es estar acompañado, ¿verdad? Que solo. Cuando uno crea una comunidad y cuando se crean grupos que tenemos metas en común, pues se logran muchas más, ¿verdad? Y alcanzamos muchos más objetivos y metas en todo. Este, nuestras áreas de trabajo hasta en lo personal. Así que siempre es muy importante provocar lo que es la interacción en todo su sentido. No sé si ustedes han escuchado lo que es el modelo de interacción propuesto por Moore. Moore este propuso una teoría. Él hablaba de la distancia transaccional. Él decía que el estudiante se sentía bien solo, ¿verdad? Igualmente considerando las distancias en términos geográficos, ¿verdad? De que yo puedo estar aquí, el estudiante puede estar en Japón o el estudiante puede estar en Corea, en México, en Venezuela, en cualquier país. Este, yo estoy acá en Puerto Rico. Lo que nos sucedió ahora con el evento de María, que los estudiantes se preocuparon por nosotros, porque la mayoría que teníamos estaba fuera de Puerto Rico. Así que el desaparecido en este caso era el profesor, el que estaba ausente. El estudiante estaba preocupado por nosotros. Este, pero, ¿verdad? Gracias a Dios que la tecnología es tan poderosa que ya estamos poquito a poco, ¿verdad? Llegando a los procesos un tanto, un poco normales. Así que es bien importante provocar no tanto lo que es la interacción, sino también lo que es la interactividad. Que el estudiante interactúe con todos los que están dentro del proceso, pero igualmente con todo. ¿De a qué me refiero cuando digo con todo? Que interactúe también con el contenido. No es meramente uno asignarle al estudiante durante el proceso unas lecturas. Unas lecturas y al final, pues posiblemente me hace una tarea que con posibilidades podría estar relacionado a esa lectura. ¿Verdad que no? Así que es provocar esto a través de qué? De objetos propios de aprendizaje. Que el estudiante inmediatamente pueda recibir una retroalimentación oportuna y que vea su progreso. Que no tenga que esperar enviarle un trabajo al profesor y que el profesor esté en disposición de analizarlo antes de la fecha de cierre. Porque en ocasiones hay profesores que le dan la oportunidad al estudiante que haga eso, ¿verdad? Que someta entonces la tarea con anterioridad, se la revisa, le da una retroalimentación y así el estudiante tiene mucho más oportunidades para mejorar, ¿verdad? Al final del camino. Que de eso se trata, no penalizar a nadie. Es que el estudiante desarrolle la competencia y que logra alcanzar los objetivos al final del camino. Pero en casos de que no se haga así, el estudiante se queda con la laguna hasta el momento de calificar. Y que en ocasiones tendemos a hacer, pues tampoco le damos la oportunidad de que pueda entonces resumeter la tarea para mejorar. Dejamos simplemente, esa fue la puntuación que obtuvo y allí se quedó. Ahora lo que nosotros motivamos es un aprendizaje, ¿verdad? Colectivo y activo y compartido. Que el estudiante salga con las competencias porque lo que queremos son, es desarrollar profesionales. Por lo tanto, en este sentido, en el caso de que nosotros no pudiéramos estar 24-7, porque no significa que los educadores a distancia no dormimos y que estamos todos, ¿verdad? Todo el tiempo, todo el tiempo activos en el curso, es provocar que los materiales igualmente puedan apoyar al estudiante. Y cuando hablamos de objetos propios de aprendizaje, es crear un contenido instruccional que incluya igualmente actividades que el estudiante pueda realizar, que él pueda interactuar con el material y que pueda entonces recibir esa retroalimentación. En este caso, nosotros, como iniciativa del Ganato Asociado a Estudiar a Distancia del Recinto, se creó un centro llamado, ¿verdad? Bien conocido como el CICE, que es el Centro de Creatividad e Innovación en la Educación. Y este era, es destinado a apoyar a la facultad en crear estos objetos propios de aprendizaje. En algún momento dado, ¿verdad? Se entendía que había la necesidad de proveerle este apoyo, más allá de lo que es el apoyo audiovisual en el campus, ¿verdad? Porque tenemos técnicos propios de audiovisual que nos ayudan a nosotros en la sala de clase poder entonces tener nuestros materiales listos para impartir el curso, pero en el caso de los cursos a distancia, ¿verdad? Pues es un poquito diferente la dinámica, así que con la intención de poder entonces crear estos materiales que apoyen el proceso didáctico a distancia es que se crea este centro. Precisamente nosotros lo que tratamos de hacer durante todos los años académicos es apoyar la facultad que quiere explicar un concepto y se le hace un poquito difícil a través de texto y lo quiere hacer de una manera más dinámica. Claro, nos vamos más allá, ¿verdad? Tenemos igualmente, que aquí están presentes mis colegas que igualmente colaboran en ese proceso, expertos en el área de currículo y enseñanza que apoyan esa parte, porque sabemos que muchos de los profesores que tenemos en las universidades son expertos en su área, pero no necesariamente en el componente, ¿verdad? En el área pedagógica. Así que estamos mano a mano con ellos para que ellos puedan entonces crear estos objetos propios de aprendizaje. Esto incluye videos, gráficas, presentaciones interactivas, en fin, cualquier material multimedia que nosotros podamos crear de una manera interactiva. No simplemente, ¿verdad? Colocar allí un video, sino también integrarle a ese video actividades para que como resultado al final el estudiante pueda saber, ¿verdad? Si logró o no adquirir ese conocimiento o desarrollar esa competencia. A medida que nosotros vamos trabajando estos materiales, los vamos colocando en un, tenemos un canal en YouTube que es Cice Interponce, allí aparece a través de un playlist los diferentes videos educativos que nosotros hemos ido trabajando según las respectivas áreas de conocimiento. Igualmente, tenemos un enlace dentro de los cursos a distancia que lleva al estudiante a esos videos, como también dentro del curso a distancia se incluye el área de recursos de apoyo que allí el estudiante va a poder acceder a diferentes videos que posiblemente son hasta inclusive de temas relacionados o de competencias previas que se supone que ya posea o que posiblemente, ¿verdad? Quiera repasar con antelación antes de empezar formalmente el curso a distancia. Así que el estudiante puede acceder al video a través de lo que es el enlace en el curso a distancia, igualmente en biblioteca que se crea un área especial y en la página de estudios a distancia del recinto de Ponce. El estudiante lo tiene accesible en todo momento. Igualmente, si el profesor en ese momento quiere crear una cápsula para explicarle un tema en específico al estudiante, también lo puede hacer. Igualmente, estamos, ¿verdad? Como ya los profesores que son un poquito más tecnológicos, que hacemos los videos desde nuestra casa y entonces los subimos a la plataforma y lo compartimos con los estudiantes y también en este caso se resalta lo que son los encuentros virtuales. Los encuentros virtuales en el recinto ha desarrollado, yo creo que hasta un dinamismo dentro de los cursos a distancia y ha animado mucho a los profesores porque yo no sé ustedes si son profesores en línea. En mi caso, a mí me hace falta esa comunicación sincrónica. A mí me gusta de vez en cuando tener a los estudiantes allí, compartir con ellos y hablarles sobre temas nuevos que salieron relacionados al curso. Así que yo por lo regular, ¿verdad? Desarrollo varios encuentros virtuales en los cursos a distancia. Hay algunos que de momento piensan que es un poquito trabajoso, ¿verdad? Porque a veces, ¿verdad? La tecnología puede fallar y yo le puedo decir con honestidad que mi primer encuentro virtual que desarrolle y yo me aseguré que el administrador estuviera allí a esa hora. Solamente yo lo desarrollo a las 8 de la noche y claro, porque los que ofrecemos cursos a nivel graduado, los estudiantes están disponibles por la noche o los fines de semana. Así que habemos muchos de los compañeros que lo hacen un sábado, domingo o durante la noche, 8, 9 de la noche y son las 10 de la noche y todavía estamos allí. Porque el estudiante quiere seguir interactuando y la dinámica se da muy buena así que nosotros seguimos. Claro, no estamos hablando que desarrollamos clases formales todas las semanas, porque entendemos que es un curso a distancia y que hay que darle ese tiempo al estudiante, ¿verdad? Para que él se organice, igualmente estudie la lección, pero sí de vez en cuando programamos estas fechas para hacer estas reuniones y hablar de temas y claro, provocar lo que es la argumentación, ¿verdad? Provocar la aportación del estudiante dentro de este proceso. En el caso de subgraduado la dinámica es un poquito más diferente en el sentido de que en subgraduado uno le tiene que proveer mucho más información porque ellos están nuevos, ¿verdad? Dentro de lo que es el área de conocimiento, pero en el caso de graduado se presta más para que uno le haga preguntas al estudiante y que uno le requiere en este caso a que el estudiante aporte ideas, que haga proposiciones, que juzgue lo que leyó, que lo critique y que justifique lógicamente sus posturas. Así que la dinámica se da muy interesante e enriquecedora, ¿verdad? Durante todo este proceso y en muchas de las evaluaciones de la facultad los estudiantes resaltan cómo a ellos les gusta mucho la dinámica de estos encuentros virtuales y cuando uno tal vez no la desarrolla con tanta frecuencia, ellos la solicitan. Ellos ya están preguntando cuándo nos van a proveer el calendario para los encuentros virtuales. Así que no podemos pensar de que como va a ser una reunión en una hora en específico que todos deben estar y ellos trabajan y tienen sus responsabilidades que posiblemente no les interese participa. Pero usted hágalo y va a ver la diferencia que esto va a hacer dentro de lo que es el desarrollo en curso en línea. Y en mi caso yo le puedo dar fe que ha minimizado en términos de lo que es la ansiedad con respecto a los trabajos, hacen los trabajos con más seguridad, me tienen en el momento que pueden aclarar cualquier duda. En términos de los mensajes de 200, 100 va bajando porque cuando usted se encuentra respondiendo 20, 30 mensajes diarios hay debilidad en el diseño instruccional. Hay debilidad. Hay que afinar algo. Algo no están entendiendo bien. Porque si la pregunta es la misma, vamos a hacer algo que no me están entendiéndome bien a través de mi escrito. Vamos a hacer un video. Déjame explicárselo, que ellos me vean yo explicándoselo un poquito más sencillo para ver si entonces lo pueden internalizar mejor. Así que esto ha sido un éxito, ¿verdad? Dentro de lo que es los cursos a distancia, igualmente provocar que de vez en cuando el estudiante haga cápsulas y que las aporte. Aquí tengo una, ¿verdad? Lo bloqueé y le elimino el nombre para que no vean al estudiante. Pero aquí es un caso específico de un foro de discusión inicial que le desarrolla a los estudiantes en el curso y les pido a ellos entonces que hagan la dinámica de presentarse, cuáles son sus expectativas respecto al curso. De vez en cuando les pregunto que vamos a hacer esta dinámica de que usted tiene que identificar algunas mentirillas y unas verdades y sus compañeros tienen que tratar de identificarlas. Esto es una actividad que yo la recogí de un curso que yo participé en. Me encantó mucho como estudiante y lo hago con mis estudiantes y a ellos les fascina porque entonces tratan de conocer un poquito más a sus compañeros. Y al final, ¿verdad? Pues todos por lo menos sabemos que tenemos un compueblano o que el otro estudiante está por allá, por Hawái y me está hablando o el otro está desde la playa enviando un mensaje, ¿verdad? Está en buena vida. Pero la dinámica se da muy interesante. También cabe señalar que los objetos de aprendizaje creamos un portal de objetos didácticos que este portal igualmente incluye los objetos propios de aprendizaje. La idea central es que los estudiantes puedan explorar, conceptualizar y aplicar el tema a la vez que entonces van participando dentro de lo que es el objeto de aprendizaje. También se resalta lo que es el liderazgo. Aquí no es requerir solamente que el líder principal dentro del curso en línea sea el profesor. No. Es también motivar liderazgo de parte del estudiante. Que el estudiante se apodere de lo que es el proceso, de su proceso, ¿verdad? Y que igualmente aporte a la dinámica del curso. A mí me gusta cuando el estudiante me hace una aportación y cuando me hace una recomendación. Porque yo veo que se preocupa, ¿verdad? Si es algo que amerita preocupación o que le interesa aportar. Hay estudiantes que son líderes determinados. Que uno no le tiene que solicitar. Que son estos estudiantes que en cadena comparten recursos, envían mensajes, aclaran dudas, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ya yo no tengo que aclararla porque es el estudiante. Pero mire, cuando usted vea un estudiante que haga eso, felicítelo. Porque está apoyando también al desempeño y al éxito de su compañera. Así que hay que provocar que igualmente el estudiante sea líder. Y cómo nosotros podemos hacer esto? También creando comunidades. Comunidades de aprendizaje dentro de los cursos. No podemos decir que a todos los estudiantes no les guste trabajar en grupo. A muchos de ellos no les gusta, a otros sí. Pero tenemos que provocar que aprendan a trabajar en grupo. Que vean lo que es el beneficio de trabajar en grupo. O trabajar entre pares. Hacer lo que son el desarrollo de evaluaciones de pares dentro de los cursos a distancia. Igualmente, tener bien claro hacia dónde nos dirigimos. Si nosotros iniciamos el curso y no establecemos claramente los criterios, el plan, pues realmente vamos a empezar un poquito con el pie izquierdo el curso. Porque los estudiantes al fin del camino se van a perder. Nosotros debemos tener una planificación estratégica dentro del curso a distancia. Tener claramente cuáles son los objetivos del curso. Explicarle al estudiante al inicio del curso hacia dónde nos dirigimos. Cuál es el objetivo de este curso? Cuál es nuestra meta final? Cómo se vincula este curso a los demás? Por qué es necesario? Porque posiblemente esto pasa mucho a nivel subgraduado, ¿verdad? Que dirán, pero y por qué entonces me hacen tomar este curso de poesía o de literatura o de aquí, ¿verdad? Que está el colega, que ahí lo tiene que estar hablándole a los estudiantes sobre la necesidad de uno tener, ¿verdad? Este conocimiento literario. Así que es muy importante desde un inicio, ¿verdad? Explicarle esto al estudiante y también destacar cuáles son las destrezas que él ya posee. Porque ya participó y completó unos cursos que le van a beneficiar y las va a aplicar entonces en ese curso. Así que un mensaje de vez en cuando que uno le envíe una cápsula, a veces eso no nos va a tomar mucho tiempo con el mismo celular, uno se graba y le envía un mensaje. Yo trato de siempre, cuando empiece una semana, enviarle una cápsula, aunque sea de un minuto o de un par de segundos a los estudiantes. Miren, empezamos esta semana, esto es lo que tenemos planificado, esto es lo que vamos a hacer, estas son las fechas de vencimiento. Un recordatorio, un recordatorio para que ellos sepan entonces cuál es nuestro plan y qué es lo que queremos alcanzar al final. Igualmente la retroalimentación. Está la retroalimentación que hacemos en la tarea y que el estudiante la recibe, pero al final siempre me gusta trabajar una retroalimentación global, ¿verdad? En términos generales, que se observó que fue empezando siempre por lo bueno, ¿verdad? No por la debilidad, empezamos siempre por las cosas buenas que encontramos. Si demostraron un pensamiento lógico alto, si desarrollaron la tarea sin problema, hicieron lo que se esperaba. Y al final, las áreas de mejoramiento de debilidad, ¿verdad? Hay que prestar atención en esto, hay que prestar atención en estas otras áreas. Siempre es bien importante, ¿verdad? Nosotros los que estamos en el área de pedagogía lo sabemos, que si la mayoría del por ciento de los estudiantes fracasaron en una tarea, hay que revisar la instrucción, hay que revisar el contenido. Y eso hay que resaltarlo. Mire, vamos a volver a retomar este tema. Claro, nosotros tenemos un calendario que tenemos que cumplir con eso, ¿verdad? Que a veces se nos hace un poquito difícil, ¿cómo voy a volver atrás? Y apenas entonces no tengo tiempo para continuar las siguientes lecciones, pero tenemos que sacar ese tiempo. Porque si es una destreza, que ellos dependen de ella para poder entonces pasar al otro paso, pues definitivamente no podemos dejar a los estudiantes con esa laguna. Debemos revisar el contenido, entonces enriquecer y fortalecer el contenido para que ellos entonces puedan, ¿verdad? Trabajar sin problema, demostrar sin problema esa competencia. Igualmente hacer una introducción donde nosotros establezcamos las normas y las pautas, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la dinámica? Si vamos a trabajar en grupo, ¿cómo va a ser la dinámica de trabajo en grupo? Las normas de las tareas, si se entregan a tiempo, si no se entregan a tiempo, ¿verdad? Usted establece las normas claras, pero desde un inicio, que el estudiante lo sepa. ¿Y qué es lo que nosotros esperamos de parte de ellos? De hecho, nosotros hasta nos hemos ido más allá de explicarle en ocasiones a los estudiantes hasta la estrategia, ¿verdad? ¿Por qué estamos desarrollando el curso de la forma en que se está desarrollando? Para que entonces les haga un poquito más de sentido. Y más cuando son cursos más prácticos, ¿verdad? Que están más inclinados al desarrollo de proyectos, ¿verdad? ¿Por qué entonces nos inclinamos más al desarrollo de proyectos? ¿Cómo usted lo va a trabajar? En fin, ¿verdad? Establecer las pautas claras desde un inicio. En el caso de diseño, en el caso particular de los cursos a nivel graduado, se estableció una estrategia en específico. Sabemos que a nivel graduado nosotros debemos llevar al estudiante a lo que es un nivel de pensamiento de análisis, síntesis y evaluación, ¿verdad? Un pensamiento, según lo que propone Bloom, de los pensamientos más altos. Así que encaminado a eso es que se establece la estrategia del diseño instruccional igualmente. Que lo que provocamos es que el estudiante ya investigue, critique y que ejecute al final. Y al inicio nosotros le explicamos al estudiante de por qué entonces estamos haciendo, estamos desarrollando esta estrategia y de esa misma forma se estructura el curso. Es importante darle mucho cariño a lo que son los módulos instruccionales, las guías instruccionales, las lecciones, las unidades, los capítulos como ustedes los llaman, ¿verdad? Para que sean objetos propios de aprendizaje debe tener todos los elementos, todos los elementos. Desde lo que es lo más mínimo como el título, la introducción, su contenido bien desarrollado, hasta lo que son las actividades propias de evaluación. Eso en consecuencia, en verdad, alineado completamente con lo que son los objetivos y la descripción del curso, que es lo que nosotros queremos alcanzar al final del camino. Establecer objetivos instruccionales claros desde un inicio, medibles, en coherencia con la actividad. Aunque usted no lo crea, el estudiante observa esto. Porque al final del camino, que aquí está mi supervisor, ¿verdad? Mis dos supervisores. Está la decana asociada de estudiar a distancia y el director académico, el profesor Orlando Méndez, que igualmente enfatiza mucho, ¿verdad? En esto, en nosotros trabajar unos contenidos, ¿verdad? Donde el estudiante al final del camino pueda lograr estas competencias y que podamos trabajar unos diseños eficaces. El estudiante está pendiente de estos detalles, porque ellos son los que reciben algunas inquietudes de los estudiantes indicando como que, pues esto como que en ocasiones pues la tarea no la entiendo o no veo el contenido o el tema no está correlacionado, ¿verdad? Es porque a veces apresuradamente nosotros trabajamos unos contenidos para los cursos, pero no miramos el macro, estamos viendo el micro solamente en ese momento. Así que esto es bien importante, ¿verdad? Que lo tengamos presente desde un inicio, porque debilidades en el diseño representan también sentidos de aislamiento que el estudiante no se atreva a preguntar. Porque recuerde que aquí el experto somos nosotros y el estudiante, bueno, a distancia de los estudiantes son, comunican un poquito más lo que lo que sienten. Y dicen mucha, dicen mucho, ¿verdad? A través de los mensajes de diferencia de un curso tradicional. Muchas cosas que a veces nos quedamos sorprendidos, cosas que deben y que no deben. Pero créanme que todo, ¿verdad? Todo al final del camino el estudiante lo va a expresar. Y realmente no queremos perjudicar al estudiante porque lo que queremos sacar de la universidad, ¿verdad? Son estudiantes profesionales que se puedan entonces desenvolver luego, posteriormente, en su campo profesional. Bien, ok. Bueno, ¿en qué se basó el estudio? El método empleado fue de enfoque cuantitativo no experimental, ¿verdad? Un diseño por encuestas, por conveniencia. En este caso la representación fue de 375 estudiantes. El cuestionario estuvo diseñado, fue compuesto por 46 reactivos. Cuando medimos lo que fue el alfa de Convacs arrojó un punto 98, por lo tanto podemos decir que fue sumamente confiable. Los reactivos estaban alineados a lo que fueron las diferentes áreas, liderazgo, diálogo, interacción y lo que es el diseño. Y lo que nosotros queríamos saber era si el estudiante al fin y al cabo estaba satisfecho con las acciones que nosotros hemos establecido o hemos desarrollado en todo momento, ¿verdad? Para generar lo que es la presencia en la virtualidad. En el caso del perfil de los estudiantes, el 75% era de género femenino, así siempre la mayoría son, ¿verdad? El 25% era masculino, el 75% estudiaba a tiempo completo y el 25% a tiempo parcial. En relación a la modalidad de estudio, el 90% diríamos casi la mayoría de la muestra estudiaba completamente a distancia y los demás de una manera combinada. Por lo menos en el recinto de Ponce casi todos los estudiantes prácticamente estudian a distancia. Nosotros impactamos, nos atendemos, la mayoría de los estudiantes porque los profesores utilizan mucho la plataforma como apoyo. Así que de alguna manera u otra ellos también vienen siendo estudiantes a distancia. No sé si tuve la oportunidad de revisar cómo compara ese perfil de la muestra que participó en el estudio con el perfil del campus. Son mayormente mujeres, aunque es una muestra por disponibilidad. Bueno, comúnmente, y aquí no está el doctor Marcos Torres que es el que analiza lo que es el perfil, pero comúnmente son femeninos. La mayoría de los estudiantes son femeninos. Él casi siempre mide el perfil prácticamente casi todos los años, ¿verdad? Si son padres de familia, en términos de estudiantes que estudian completamente a distancia. Así que la dinámica tiende a ser prácticamente la misma en términos del perfil de la estudiante a distancia. De hecho, él hace una comparación igualmente con los estudiantes presenciales. De hecho, es bien interesante porque yo estoy en otra institución y realmente la población nuestra online es 74 y 26. O sea, que está más o menos bastante. No sé si la doctora quería aportar. Sí, que es bastante similar. Es que sabemos que… No hay preferencia formal. Sí, yo entiendo que, bueno, no es porque yo sea mujer, pero, ¿verdad? ¿Verdad? En ocasiones tenemos muchas mamás solteras y, pues, es más conveniente para algunas, ¿verdad? Otras que trabajan, ¿verdad? Y tienen a veces hasta dos empleos, tres empleos. Así que esa es la dinámica del perfil de estudiante que tenemos hoy día. La mayoría que estudia a distancia es por eso, porque tienen múltiples trabajos. Son padres y madres de familia. Y eso es lo que vemos. Son adultos también, que ya son profesionales, tienen su carrera, pero quieren continuar su desarrollo profesional. Así que eso ha sido el perfil de los estudiantes. En cuanto a lo que es la medición del diálogo, es interesante ver que la mayoría de ellos expresó estar, indicar, ¿verdad? En este caso, que estas acciones se hicieron con mucha o bastante frecuencia. La mayoría de ellos en ese sentido. Al principio, ¿verdad? lo que le preguntamos es que si el profesor, ¿verdad? Propone ideas principales para provocar y motivar la iniciación, ¿verdad? Y el desarrollo de lo que es el diálogo, y ellos estuvieran de acuerdo en ese sentido. Pero en el caso de lo que es de proveer asesorías o mentorías para fortalecer y animar y motivar el aprendizaje del estudiante, pues ahí es que vemos un 72%, pero aún así entendemos que son porcientos, ¿verdad? Muy buenos y entendemos que el estudiante en efecto estuvo satisfecho en ese sentido. También le preguntamos que si se provoca o se provee anuncios para divulgar asuntos importantes del curso y a su vez dar oportunidades para la aclaración de dudas, y aquí pues entonces el estudiante dijo un 85%, ¿verdad? que se hacía mucho o con frecuencia. Igualmente, nosotros acostumbramos a utilizar mucho el área de anuncio porque nos permite el anuncio igualmente enviarle al estudiante esa nota a su correo electrónico del recinto. Y así, pues entonces si el estudiante no recibe la información a través del curso porque no le dio tiempo de acceder en ese día al mismo, pues también lo puede ver a través de mensajes. O, más aún, ahora ellos crean comunidades a través de WhatsApp. O sea, como quiera ellos se enteran y forman esta cadena. Así es, recientemente me pusieron un mensaje, se los olvidó eliminarme los estudiantes y vi en el mensaje que una de las compañeras estaba solicitando que la integraran al grupo de WhatsApp para que ellos la mantuvieran también informada de que, porque ellos ya se dejan, saben, mira, hoy es la reunión o la tarea vence tal fecha y ellos se ayudan mutuamente. En el caso que realmente fluctuaron bastante dentro de 85, también ellos indicaron que se establecieron reglas desde un inicio para mantener ese clima de confianza. Quisiera destacar que todos los estudiantes a nivel subgraduado antes de iniciar el curso formalmente tienen que realizar un quiz donde ellos tienen que aceptar y tienen que afirmar haber leído lo de la relación académica. Y allí, pues, no hay excusa para nadie, ¿verdad? Todos estamos enterados. El estudiante lo sabe y el profesor lo sabe. Así que el estudiante, luego de haber leído lo que es la relación académica y otra información importante como, por ejemplo, lo del acomodo razonable donde voy para solicitarlo en términos de los recursos educativos, los exámenes custodiados, que sabemos que esto luego después es una gran duda durante todo el proceso, cómo lo vas a hacer, qué se te requiere. En el caso, si eres estudiante por la de Puerto Rico o en Puerto Rico. Todas estas notas especiales se le dicen al inicio del curso y al final el estudiante tiene que hacer una comprobación donde afirma y demuestre que en efecto entendió, asimiló toda esa información que se dio al inicio. Así que esto también establece ya el clima de confianza al inicio. Todos estamos claros, aunque al final del camino alguno, ¿verdad? Se le olvide qué fue lo que se prometió al inicio. Pero, de todas maneras, mantenemos informado al estudiante sobre estos detalles importantes y mayormente sobre los servicios de apoyo que va a tener durante todos sus estudios a distancia. En el caso de las explicaciones precisas de cómo se desarrollará el diálogo, en este caso fue un 78%. Sabemos que eso siempre, ¿verdad? Todo el mundo, todos los profesores siempre estamos abiertos a mejorar igualmente las instituciones. Así que entendemos que en este caso tenemos que ver, aunque como les digo, es casi un 80%, es un porciento sumamente, ¿verdad? Bueno, pero tenemos que entonces remontarnos a las instrucciones, a las explicaciones, si están claras, si el estudiante comprendió, para que así entonces, y si se integró instrucciones dentro de lo que fue el proceso de la dinámica del foro. Porque en ocasiones se desarrollan foros y lo que se pone es una pregunta de contenido. Entonces el estudiante no sabe lo que debe hacer. O sea, respondo la pregunta, ¿cómo lo hago? Y le respondo a mi compañero. O sea, que esta dinámica se debe establecer en principio las instrucciones claras para que el estudiante se pueda desenvolver un poquito mejor dentro de lo que es la actividad de interacción como tal o de diálogo dentro de este proceso. Igualmente cuando usted desarrolla una reunión virtual, al inicio explicarle cómo va a ser la dinámica, ¿verdad? El profesor hace un discurso inicial, luego ustedes intervienen, se le hace preguntas y yo por lo general trato de hacerle preguntas a la mayoría de los estudiantes. Y así se si me están, si están entendiendo lo que les estoy explicando o igualmente si están participando activamente y no la tienen prendida y están viendo televisión. Pues ahí pues entonces yo confirmo ambas cosas. Y sé cuando los estudiantes están atentos y los que están un poquito perdiditos y luego, ¿verdad? Los volvemos a integrar al grupo. En el caso de la interacción, si usted se fija, la mayor que genera impacto que los estudiantes dicen que se hace con mucha frecuencia es que ellos indican que se motiva a la discusión y a los debates a través de fotos. Así que con esto se evidencia que la mayoría de las actividades que se desarrollan este índole de interacción dentro de los cursos son los foros de discusión. Claro, pero sabemos que los foros de discusión no es una única actividad de interacción. Existen también los wikis que nosotros los podemos desarrollar dentro de los cursos en línea que se puede trabajar en conjunto, en grupo. También está el desarrollo de los blogs y el desarrollo ahora de estos encuentros virtuales, pero algunos, ¿verdad? Cursos, la tendencia fue más del desarrollo de foros de discusión, ¿verdad? A diferencia de lo que fue la creación de grupos, ¿verdad? Que fue el que tuvo un 48.96, que en este caso fue la menos que se desarrolló. Porque sabemos que algunos profesores tienden a no desarrollar grupo porque los mismos estudiantes les expresa que no les gusta trabajar en grupo. O a veces el curso no se presta para eso, ¿verdad? Hay cursos que se prestan un poquito más para uno crear esas comunidades y que puedan trabajar proyectos en conjunto. Hay otros cursos que es necesario que todas las tareas de los estudiantes las desarrollen de forma individual, ¿verdad? Las estrategias se establecen, depende del curso, de la naturaleza del curso. No todos los cursos, ¿verdad? Las estrategias aplicarían en este sentido. En el caso también de que se estimuló el intercambio de materiales o tareas para un aprendizaje compartido, pues también ellos expresaron que se hacía con mucha frecuencia. Muchos profesores acostumbran a facilitarles, ¿verdad? Ejemplos de tareas ya desarrolladas para, de alguna manera, apoyar al estudiante durante el proceso. Este... Claro, hay algunos estudiantes que también las exigen de estudios financieros, nos va a presentar ejemplos. A veces también uno tiene que dejar que el estudiante investigue, investigue. Y que no, en todo momento, claro, uno lo guía, ¿verdad? O no lo guía. Pero específicamente a nivel graduado se espera, ¿verdad? Que el estudiante demuestre un nivel más alto en términos de su desempeño. Así que no necesariamente en todo momento nosotros vamos a estar proveyendo ejemplos, sino que vamos a esperar que ellos asimilen, analicen las instrucciones, intenten al menos hacer la investigación y luego si tienen alguna duda, pues la expongan al final del cargo. En el caso del liderazgo, este realmente, bueno, sabía que iba a salir de un poquito más o menos de esta forma, pero la mayoría de los estudiantes indicaron que en casi todas las acciones las hicieron con mucha frecuencia en términos de lo que es el liderazgo. Mayormente en el caso de las actividades que retan el proceso de aprendizaje. Es muy bueno que el estudiante señale esto, ¿verdad? Porque eso es lo que uno quiere. Uno quiere motivar que el estudiante vaya más allá, que no se limite, ¿verdad? Que sea un reto para el estudiante que al final decir que la clase, ¿verdad? No fue fácil o que... Bueno, algunos estudiantes posiblemente la encontraran fácil porque le gustan las matemáticas, le gustan las ciencias o le gustan... Pero el decir que los reta es excelente porque quiere decir que el profesor lo está llevando más allá, lo está haciendo como que pensar fuera de la caja, ¿verdad? En cara de paz. También, otro punto que ellos resaltaron fue que se delinean y se estructuran las tareas de acuerdo a los criterios de evaluación que estaban alineadas. Que lo que se dijo al inicio que era lo que se iba a trabajar fue lo que finalmente se trabajó, ¿verdad? Y eso es muy importante. En el caso también que si se provee un plan de trabajo, al inicio del curso también todos afirmaron que en efecto, ¿verdad? Esta es una acción que se hizo con mucha frecuencia. El plan de trabajo es el... El contrato también viene siendo el prontuario, pero el plan de trabajo viene siendo nuestro contrato también con el estudiante. Si al final nosotros no proveemos un plan de trabajo y el estudiante hace alguna argumentación o algún requerimiento nos solicita algo, este... posiblemente el estudiante hay que darle... estaría, ¿verdad?, en todo su derecho de reclamar algo que nosotros dijimos que íbamos a hacer y no lo hicimos, o al final y al cabo hicimos y nos dijimos que lo íbamos a hacer a un inicio. Y es muy importante establecerlo claramente porque hay muchos programas académicos que requiere que el estudiante al final tome un examen de reválida o una licenciatura. Es muy importante que nosotros nos aseguremos cumplir estrictamente con todo ese currículo. Porque si el estudiante luego, ¿verdad?, sucede algo que de repente ellos van a encontrarse con su examen y alguna de esas áreas se les dijo que se les iba a ofrecer, ¿verdad?, en XY curso y no se hizo, pues esto puede ser hasta un señalamiento para nosotros. Así que para nosotros asegurarnos de cumplir con todo el currículo y lo que está establecido en el prontuario del curso. Es importante que se establezca este plan de trabajo, que ellos estén claros de qué es lo que vamos a estar haciendo y que no improvisemos tampoco, que no improvisemos, ¿verdad? Claro, en circunstancias como la que pasamos, ¿verdad?, anteriormente, estos planes, pues ya se obvian, ¿verdad?, y tenemos que hacer un nuevo plan y hay que hacer unas modificaciones. Pero se demostró que tuvimos una buena planificación. ¿Que luego entonces se le tuvo que hacer ajuste porque fue un imprevisto? Sí. ¿Que los planes de trabajo están sujetos a cambio? Sí. Los planes de trabajo siempre están sujetos a cambio, ¿verdad?, y el profesor tiene la libre cátedra para eso. Pero al inicio demostramos, ¿verdad?, que ya tenemos todo delineado, debidamente delineado y el estudiante está claro y el estudiante se puede organizar mejor con ese plan que le ofrecemos. En el caso de diseño, la mayoría de ellos afirmaron que se incluyen módulos instruccionales, ¿verdad?, porque es la manera en que nosotros desarrollamos, ¿verdad?, el diseño de los contenidos instruccionales de los cursos. También afirmaron que se incluyen iconos que ayuden a la identificación de las áreas del curso. Posiblemente algunos pudieran pensar que los iconos son más un atractivo o algo estético, dentro de los cursos a distancia, pero no necesariamente. Se ha afirmado en términos de los estudios sobre lo que son los aspectos estéticos y visuales, ¿verdad?, en el aprendizaje que el lenguaje icónico provoca, ¿verdad?, que el estudiante pueda asimilar mucho más la información. Igualmente lo que motiva es que cuando se integran elementos gráficos en los cursos son elementos gráficos que apelen a lo que es el aprendizaje del estudiante o al conocimiento en sí mismo, sino no es poner algo para que se vea bonito. El lenguaje icónico le da dirección al estudiante y ya cuando entonces él ve ese icono, pues lo asocia con un área en específico y lo ayuda a poder navegar mejor y acceder a las áreas dentro del curso. También en el caso de lo que es, ¿verdad?, respecto a las regulaciones de la ley ADA también, pues esto favorece muchísimo en ese sentido y los estudiantes que tienen unas necesidades especiales. Así que nosotros le prestamos mucha atención a lo que es la presentación, la plantilla de inicio del curso que esté bien organizado precisamente este semestre. Comenzamos un proyecto piloto que es para probar un diseño que trabajamos respecto a los cursos a nivel subgraduado, que sea un poquito de más fácil acceso, que los materiales no estén tan y tan y tan escondidos, que el estudiante al final del camino nunca encuentre los módulos, sino tener, ¿verdad?, una organización coherente que el estudiante sepa, ¿verdad?, paso por paso qué es lo que va a estar haciendo y dónde debe acceder y que estén de fácil acceso dentro del curso y eso, ¿verdad?, mejora la dinámica del curso y, de hecho, le permite inclusive al estudiante hasta le facilita el proceso de instrucción y lo terminan hasta muchísimo más rápido cuando él sabe dónde está todo, está muy claro y sabe cómo debe desempeñarse durante el curso. Y más aún, cuando nosotros entonces ya ponemos todo disponible hasta el primer día, hay estudiantes que no han terminado el semestre y ya terminan el curso, porque está sumamente organizado y el plan está tan bien desarrollado que el estudiante dice, no, es que esto está tan claro que no he tenido ningún problema. Así que es muy importante el diseño, también considerar el nivel del curso, ¿verdad?, considerar el nivel de acuerdo al nivel del lenguaje que nosotros utilizamos dentro de lo que es la escritura, ¿verdad?, del contenido instruccional, entre otros detalles. Un punto importante es la uniformidad. Entonces, si tú como institución tienes una división de educación a distancia y este profesor coloca, o él es el que tiene la autoridad, ¿verdad?, y coloca el curso de una manera y este profesor coloca el curso de otra manera, la disloca, ¿no?, el estudiante se pierde porque ya se acostumbra este profesor, cuando va el otro profesor tiene que volver a empezar a aprender algo que se supone que probablemente a partir del primer curso él lo debe hablar de un curso. La uniformidad es esencial en el primer curso. Exacto, de hecho, hay que tener en cuenta que no necesariamente las prácticas tradicionales, pedagógicas que nosotros usualmente aplicamos en la sala de clase presencial van a ser efectivas en una sala de clase virtual. Usted ofrece un curso y lleva años ofreciendo el curso y en ese año el director le dice necesito que usted entonces este curso lo trabaje en línea porque tenemos unas necesidades especiales, no podemos ir con la misma idea de la dinámica de cómo desarrollamos la instrucción en la sala de clase presencial, porque es muy diferente y no necesariamente esas estrategias van a ser efectivas en el entorno virtual. Muchas ocasiones hay profesores que nos casamos a una estrategia, esa es la que nos gusta. No, a mí me gusta mucho lo que son los exámenes de selección múltiple. Y el examen de selección múltiple es lo que yo voy a estar desarrollando todo el semestre. Pero hay estudiantes que son buenos en selección múltiple, que son buenos en proyectos, que son buenos en cierto o falso, que son buenos en... Pero no se crea, se nos hace un poquito difícil el poder entonces sacar de esa costumbre al profesor y que se abra a otras metodologías, pero igualmente dentro de su libre cátedra, el desarrollar la estrategia al final del camino se da cuenta que no funcionó igualmente como le funcionaba en la sala de clase tradicional. Y ahí entonces es que tiene que reformar y cambiar lo que es ese diseño del curso, porque esa estrategia simplemente para esa población no funciona. Sí, también presenta un reto el que el estudiante actualmente se comunica o entra al curso a través de otros dispositivos que no son la computadora, porque en muchas ocasiones está entrando a, digamos, rompe el orden que quizás se establece en el curso según se presenta en la computadora, y puede ser que esté perdiéndose de parte de las instrucciones, de parte de la guía secuencial del curso, con las maneras antenas a las que tiene todo el derecho a entrar al curso. Así que quizás es necesario reiterar en diferentes lugares pensando de que el estudiante no necesariamente está entrando al curso a través de la computadora y es parte del diseño también. Sí, ahora sabemos que están lo que son los dispositivos móviles. El estudiante, al igual que accede desde su PC o de la de escritorio, lo hace desde su tablet o a través de celular. Y entonces, precisamente la semana pasada publiqué un video y era a veces hasta cuestión de un check mark en el programa. No le di el check mark que decía que lo habilitara para personas que iban a visualizar el video desde un dispositivo móvil. Luego me di cuenta, pero eso es el estudiante que me escribe, lo estoy dividiendo desde un celular. Así que ya de antemano ya yo estaba trabajando con eso, pero es evidente que los estudiantes, ¿verdad? No todo el tiempo van a estar viendo el contenido del curso desde una computadora. Y también tenemos que entender que no todos los programas son compatibles con la plataforma que estamos utilizando. Hay que hacer todas las pruebas necesarias para asegurarnos que en efecto es funcional y que va a estar accesible. En ocasiones, inclusive, el cambiar de un browser a otro. Hasta ese detalle. En ocasiones, el video y el vínculo, el intervínculo, para que lo puedan acceder de otra forma que no sea como yo lo tengo. Por eso es muy importante el caso, ¿verdad?, donde se afirma en todo momento que los profesores a distancia debemos poseer destrezas tecnológicas. Es muy importante porque no en todo, o sea, tenemos el apoyo de los técnicos de nuestra institución, de los audiovisual y de los administradores de la plataforma. Pero a quien el estudiante va a recurrir de primera intención es al profesor. Y al menos uno tiene que demostrarle que ha hecho el intento, ¿verdad?, de conocer un poco cómo funciona la plataforma. A mí, cuando el estudiante me hace el acertamiento, yo lo primero que pienso es, ¿o qué?, ¿cuál posiblemente puede ser la falla? Y le voy dando, ¿verdad?, le voy dando recomendaciones. Ya cuando la cosa se me hace a mí imposible, y entonces llego a donde los administradores y les digo, yo hice esto, 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 no funcionó. Pues ya ahora yo voy a los expertos, ¿verdad?, pues para eso están los administradores de la plataforma. Y ellos entonces nos dan el apoyo. Pero también hasta los formatos cuando utilizamos, este, hasta diferentes tipos de, de, si usamos Mac o si usamos Windows. ¿Ok? Un estudiante que utiliza la Mac es completamente diferente. Está viendo, y también en términos de trabajo, cuando lo desarrolla, ¿verdad?, hay un Office que es como para Mac y otro que es para Windows. Así que todos esos detalles los tenemos que tener en cuenta porque de alguna manera causan un poquito de frustración cuando el estudiante trata de enviar una tarea y el profesor no la puede ver. Y el profesor lo que le dice es que simplemente, pues, no la puedo ver, no la puedo, pero vamos a hacer el intento de buscar la forma de tratar, ¿verdad?, de poder abrir la tarea. Claro, PDF yo creo que es ya el formato universal, ¿verdad?, que todos hasta en el celular, ya lo podemos ver hasta compartirlo por WhatsApp. Pero, este, tenemos que diversificar también un poquito los formatos en ese sentido. Así que es muy importante, ¿verdad?, lo que nos afirma aquí el, el, el colega sobre eso y eso le crea también ansiedad a los estudiantes. En términos generales, la satisfacción del estudiante en cuanto a las acciones de presencia, si vienen, si vieran que es un poquito contradictorio, que acá al final todos afirman estar satisfechos en términos de lo que es el diálogo diseño liderazgo y en términos de la interacción, pues, allí, que es un poquito contradictorio a lo que entonces luego afirmaron en términos de las actividades que desarrollaron en cuanto a la interacción. Pero eso es algo, lógicamente, que hay que, entonces, observar cómo ellos definen interacción, ¿verdad?, porque tal vez lo que nosotros definimos como interacción desde la perspectiva del estudiante es otra. A lo mejor la interacción para ellos es, pues, el profesor, yo le escribí a las dos de la madrugada y no me contestó, pues, ya ahí no interactó conmigo. Posiblemente eso puede ser una razón por la cual él diga que el profesor no interactó continuamente o muy seguido conmigo dentro del curso a distancia. Así que esas áreas, ¿verdad?, habría que, entonces, analizarlas en cuanto a lo que es el área de interacción y la presencia a través de la interacción de los cursos a distancia. En términos de las recomendaciones, en manera general y para poder, entonces, cerrar, se debe prestar atención en promover mayor presencia en cuanto a lo que es la interacción del estudiante con el contenido, con su profesor y con los estudiantes según los hallazgos. También tomar en cuenta lo que es los aspectos de liderazgo, ¿verdad?, no tan solo nosotros profesores como líderes, sino fomentar también que los estudiantes sean líderes dentro del proceso. También las tecnologías de información y comunicación, que es lo que acabamos de hablar. Dentro de la literatura se establece que para nosotros provocar un mayor grado de presencia, tenemos que aumentar las posibilidades de que en un momento dado desaparezca el medio, que dejemos de pensar en el medio tecnológico y que simplemente sintamos que todo está presente. O sea, que no nos enfoquemos en que me está dando trabajo acceder a la sección virtual o acceder a los contenidos del curso cuando nosotros, en términos de lo que es la estructuración del curso, su diseño, en la manera en que lo planifiquemos y demás, logremos entonces minimizar las dificultades que tenga el estudiante en cuanto a lo que es la tecnología, el diseño como tal del curso, de comunicación y demás, pues aumenta favorablemente lo que es la presencia dentro del curso en línea. Ok. En conclusión, es importante promover lo que son las acciones de diálogo dentro de los cursos en línea, no meramente enfocarnos en lo que es el proceso de comunicación, el estudiante me escribió y yo le respondí, sino que establecer un diálogo, inclusive que de vez en cuando a través de mensajes usted le envíe un video hablando sobre un tema en particular y que provoque la reacción del estudiante, que no espere acceder todos los días para ver entonces qué mensaje me encuentro del estudiante para yo responderle, sino motivar lo que es ese diálogo continuo respecto a lo que son los contenidos temáticos instruccionales del curso. También hay que prestar atención en lo que es la presencia social como clave para la disminución y la desaparición del sentimiento de aislamiento. Siempre se deben desarrollar actividades que sean un poco más dinámicas y que rompan un poquito los esquemas, ¿verdad? y que no permitan que entonces los estudiantes se puedan conocer. Es preciso ver cuando uno entonces comienza a crear las comunidades de aprendizaje que los estudiantes dicen, yo nunca había tenido la oportunidad, así ellos me han expresado, que nunca habían tenido la oportunidad de compartir con sus compañeros. Que era, ¿verdad? Muy pocas las veces que ellos podían llamar a sus compañeros, reunirse en una sala porque se les crea una sala para que los grupos se puedan reunir también utilizando Blackboard Collaborate y que ellos no habían tenido la oportunidad de conocerlo y posiblemente ya estaban finalizando su maestría o finalizando su grado de bachillerato. Así que es que es bueno que al menos al final del camino provocamos a que los estudiantes se conozcan, ¿verdad? Porque cuando se conocen igualmente se pueden dar apoyo y pueden igualmente ellos servirle de tutores a los demás compañeros estudiantes. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Al respecto? ¿Alguna pregunta? ¿En esto de los videos, qué es lo que más se le gana a esta clase fácil, ponerlo en YouTube y un enlace o ponerlo en la misma plataforma? Bueno, se trabaja de diferentes formas. Tenemos el canal de YouTube, que ahí entonces se publican los videos ya un poco más formales. Hay otros videos que no los publicamos porque son especialmente, ¿verdad? De unos cursos en específico. Pero los videos que nosotros motivamos que la facultad haga es a discreción del profesor. Si los quiere colocar en un canal de YouTube, si los quiere colocar en un canal de YouTube, si lo tiene, porque es mucho más fácil integrarlo a la plataforma y compartirlo. Porque, ¿verdad? Porque es el canal que más se accede con frecuencia. O igualmente subirlo en MP4 y con los formatos que desean. Pero con las tecnologías, yo creo que es más fácil, si está en YouTube, ¿verdad? Es más fácil para estudiantes ver el video. Exacto, exacto. En la plataforma como que da un poquito de dificultad. También la plataforma te da la oportunidad de cuando uno sube un video en un formato en específico, que el estudiante lo pueda descargar. Que eso es otra alternativa al estar en YouTube. No necesariamente el estudiante puede descargar el video. Y hay estudiantes que no necesariamente tienen internet en sus casas, sino que van a un lugar remoto, se conectan, acceden o van a la universidad. Y si no les da tiempo de visualizar el video, que es muy importante tomar en consideración el tiempo, ¿verdad? Los videos que nosotros integremos en los cursos para que ellos observen o examinen. Yo esto lo aprendí con mis compañeros, ¿verdad? Que en un par de minutos uno podía decir mucho. Que a veces uno como profesor tiende a ser repetitivo. En una ocasión fui con un libreto casi de 15 páginas y me dijeron que tenía casi dos programas de televisión. Y me hicieron cortarlo como a tres páginas. Pero lógicamente ellos conocen este proceso y la dinámica de lo que es la producción. Y yo les puedo dar fe que en un minuto no puede decir mucho. No puede decir mucho. Claro, hay unos temas que son un poquito más complicados. Requieren de mucho más tiempo para explicar. En ese caso la recomendación es hacer mini cápsulas de tiempos más cortos. De hecho, no sé si ustedes han escuchado lo que es el microlearning. Ahora se habla mucho en términos de la tendencia en el diseño instruccional que es el microaprendizaje. Crear mini lecciones bien cortas para que el estudiante las complete en cuestión de minutos. Y de hecho, se han desarrollado estos artículos que te dicen, usted puede leer este y asimilar y analizar este artículo en cinco minutos. Si me tardé más, fue a lo mejor que me seguí en una misma idea. Pero ahora la tendencia es el microlearning. Ya esto de los módulos demasiado largos, que les requiera demasiado tiempo al estudiante. Claro, el final del camino, cualquiera va a convertir haciendo muchísimas lecciones. Pero mientras más rápido ellos lo puedan hacer, más se van a sentir porque ya los estudiantes esa es la tendencia. Es la que cuando uno los tiene demasiado tiempo, se desentragan un poquito. Y más que atrás, porque eso de los módulos no va a ser, ya a nivel ni graduado, pues tienen que hacer más investigación. Es impresionante que hay estudiantes que terminan antes de él, ¿eso no le afecta a la evaluación? Si hay algún foro de discusión y ellos no participan, por ser los primeros. No participaron, por ser los primeros, a los primeros. La dinámica de los foros de discusión siempre ha tendido ser de que unos estudiantes los hacen bien puntuales y los demás esperan hasta último momento. Pero en ese caso particular que tuvo una estudiante que terminó antes de tiempo, era de temas que no se correlacionaban. Y al hecho de que no estaban relacionados como tal, sino que podían estudiarse de forma independiente, el estudiante era militar en este caso y necesitaba terminar un poquito antes. Ella pudo al menos hacer las tareas y completarlas mucho antes porque estaba todo el contenido del curso disponible. Claro, cada uno de ellos tenía una fecha de vencimiento. En términos de las actividades de interacción, ya ahí, ella tenía que, ella hizo su aportación inicial, pero dependía que los estudiantes entonces hicieran su aportación para ya poder argumentar y empezar con la dinámica de discusión. Así que eso es lo único que los estancaría, ¿verdad? En el caso de que quisieran terminar un poquito antes. Claro, existen diferentes estrategias en términos de la manera en que nosotros desarrollamos los cursos y estructuras, ¿verdad? Está la ramificada, la lineal, se puede hacer de diferentes formas. Pero en el caso de nosotros se obliga a que sea lineal y que nosotros esperemos, ¿verdad? Un tiempo determinado y si el estudiante va a poder tomar ventaja de tener todo disponible y terminarlo mucho antes. Entonces, de hecho, ¿verdad? Hay que también, yo le digo al estudiante, o para uno uno tiene que tener un poquito de cuidado, porque si yo le corrijo, la nota no sería final ni firme hasta que vence la tarea. Por lo tanto, si el estudiante obtuvo una calificación baja o que no necesariamente está satisfecho, así sea 99 de 100, pues él tiene todo el derecho de volver a someter la tarea y uno volver a revisarla, porque todavía la fecha de vencimiento no ha pasado. ¿Se registra alguna asistencia de los estudiantes en la plataforma o en ese sentido de que si terminan antes y estuvo, qué sé yo, el último mes sin entrar, no hay problema con una evaluación? Bueno, los estudiantes adelantan las tareas, pero siempre se mantienen en comunicación a través de mensajes y estas actividades. Por ejemplo, de interacción, no necesariamente es que se desapareció, como los casos presenciales, que tenemos que el estudiante, ¿verdad? Vino hasta tal fecha y luego no lo volví a ver más dentro del semestre. Si hay manera en que, claro, en la universidad hay un programa en específico que el estudiante, que en términos de los cursos presenciales, igualmente los cursos a distancia, se pueden utilizar como apoyo para poder tomar el registro de asistencia. Claro, la plataforma te provee una fecha de acceso a la plataforma y sabemos que de alguna manera el estudiante tuvo algún tipo de actividad. Y los reportes que uno puede entonces generar en la plataforma de las diferentes actividades, como las desarrolló el estudiante dentro del curso. El reporte, ¿verdad? Todavía se está girando un poquito más para que arroje unos detalles, pero sí en general uno puede llevar el tracking para monitorizar, ¿verdad? Ese proceso de la actividad del estudiante y la asistencia, o mejor dicho, la actividad dentro del curso. Quizá, compañera, para dirigir a que son políticas probablemente diferentes y hay instituciones con que el estudiante acceda a la plataforma y es suficiente para marcar su asistencia, hay instituciones que para que el estudiante pueda marcar su asistencia tiene que generar alguna... La actividad académica, ¿de acuerdo? Eso varía, va a depender de la política en sí de los niños. Bueno, igual también la política de Título 4, que es con la que la mayor parte de las instituciones de educación superhortemicales, ¿verdad? Porque los estudiantes estudian con vercas federales. Establece que realmente tiene que ser una actividad. El acceso no es algo que determina asistencia. Y ya es otro término. Hay instituciones que sí tienen la asistencia como parte de lo que es, ¿verdad? Por decirlo así, parte de la evaluación del estudiante dependiendo de la institución. Pero en términos de cumplimiento federal, sí tiene que haber actividad académica, no solo el acceso. Y en ese caso, por ejemplo, en el caso que planteó la doctora Correa, el estudiante ya completó todas las actividades del curso, así que cumplió con lo que establecía el curso. Bueno, pues les agradezco a todos por su participación. Gracias. 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 Gracias.